Pues nada, Lucía, ya conocemos a Cheska de La novia gitana y ya nos han dicho que se acabaron las presentaciones, que ahora ya ha saco Paco. Hombre, entramos más en materia con la enjundia y la riqueza de cada uno de los personajes que componen la VAC y es mucho más interesante. La novia gitana era presentación de trama, presentación de personajes y ahora viene lo bueno. ¿Y qué va a ser lo bueno? ¿Qué es La red púrpura? La red púrpura tiene una trama troncal que es muy interesante, sigue desarrollando los claroscuros de la prota, de Elena Blanco, pero insisto, para mí es mucho más rica porque vamos a sumergirnos en los mundos de Mariajo, de Buendía, de Zárate, de Cheska y de Erduño. Y eso para mí lo hace muy atractiva como espectadora, te digo. ¿Por dónde va a ir ese mundo que conozcamos de Cheska? Uf, es que claro, si pudiera deciros algo sin hacer spoiler, pero es tan difícil. Un poquito. Bueno, Cheska, yo creo que quedó claro en La novia gitana, es una tía muy entregada y muy comprometida con su trabajo, a veces demasiado, incluso con sus compañeros, porque tiene un concepto de que su núcleo de trabajo es su propia familia. Entonces, bueno, debido a esa entrega y a esa disposición y a esa ambición a la hora de resolver los casos que se presentan encima de la mesa de la BAC, va a transitar por sitios muy jodidos y por experiencias muy jodidas. Es que no puedo decir nada más. Eso es un clave. Esto cuando veamos la temporada volvemos a ver la entrevista. ¡Ah, joder! A esto se refería Lu. En esta temporada Elena va a ir un poco a su aire, investigando las espaldas de la BAC. ¿Cómo va a sentar esto al equipo? No demasiado bien se ven las reacciones de todos los componentes de la BAC. Hay quien se lo toma mejor, hay quien se lo toma peor y con razón. También entenderéis por qué, porque tiene que ver con el contexto, con esta trama troncal que te digo que van a tener que enfrentarse los de la BAC. Entonces, bueno, va a haber de todo un poco. Va a haber más violencia. Vimos ya mucha violencia en la primera. La va a haber en esta. Cuéntanos en qué grado está y también eso. ¿Cómo va a evolucionar todo respecto a la primera temporada? Sí, yo creo que en cuanto a ritmo, la red cúrpura es muchísimo más dinámica. En cuanto a la violencia... Hemos subido unos cuantos peldaños. También yo creo que la trama lo pedía y la evolución de la serie también. Creo que no hay nada injustificado. Es decir, creo que antes cuando estábamos aquí en el coloquio y estaban hablando Paco Cabezas y Nerea Barros. Para mí, todo lo que se pueda asemejar a la parte gore o a la parte excesivamente violenta está sumamente medido por Paco. Tanto a la hora de grabarlo como luego un montaje. Todo tiene un porqué. Es de una elegancia suprema. Y eso yo creo que hace que incluso generándote como espectador algo de incomodidad, que es normal, porque bueno, somos seres sensibles y cuando vemos algo muy violento nos genera cosas no agradables. Pero se entiende y tiene una justificación y tiene un porqué. Entonces es muy armónico. Es una temporada muy sangrienta, muy agresiva, pero muy armónica. Ya está toda grabada. Está ya aprobada la nena. Cuéntame si ya has leído guiones y ya sabes... No, no. Como decían nuestras compis de Diagonal Televisión, se lanzó. Y bueno, pues ahora lo que pasa es que tenemos más trabajos y yo entiendo que se están reuniendo y están tratando de ver cómo encararlo, pero de momento no hay nada y tampoco se puede decir nada más. ¿Te ha picado el gusanillo? Por lo menos has leído la nena. Sí, yo antaño me leí los tres libros en cinco días. Sí. Bueno, me voy a pasar a Amar, que se acaba. Vale. ¿Qué te parece? Que no sé si da penita, es verdad que ha durado muchísimo, pero bueno, que ha llegado el final de una serie que pensábamos que iba a ser eterna. Ya, ojalá. Sí, bueno, yo creo que también es verdad que juraría que junto con Cuéntame es la segunda serie más longeva, creo. Por lo menos de capítulos sí. Vale. Entonces, yo creo que se han explorado tantas cosas en la serie de Amar es para siempre, ha habido tantas tramas, tantos personajes, bueno, que creo que de repente puede ser un final bonito y un final merecido y yo que sé que los espectadores nos han acompañado una barbaridad de años, entonces siempre da pena, obviamente, porque es un proyecto muy deseado y que la gente lo ha disfrutado un montón, pero bueno, también es lindo que cuando las cosas están completas y se han disfrutado, se terminen. Dicen que va a ser un final muy bonito, que por lo menos... Sí, tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que va a haber regresos. Puede ser, puede ser, puede ser que igual sí. ¿Has paseado por la Plaza de los Frutos? Not yet. Ah, pero llegará. Puede ser. Y oye, si tuvieras que elegir algún spin-off igual que se hizo el de Luimelia, ¿con cuál te quedarías? De Amar. De Amar. María y Nacho, que aparte con Jonás, con mi querido Jonás Berami, teníamos la coña de, al igual que fue el fenómeno, hashtag Luimelia, hashtag Mariacho. No suena tan dulce como Luimelia porque es un poco hashtag Mariacho, pero mira, de repente podría ser un spin-off sumamente atractivo. Pues sí, ahí está, ya tiene gancho esto. Justo. ¿Y algún proyecto más que nos puedas contar? No puedo contar, pero estamos en ello. Empiezo el mes que viene y tengo unas ganas locas, así que cuando pueda ya os contaré. Sí. Vale, pues no sigo. Muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Gracias. Adiós. 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 Adiós.